Jesús dijo, Somos una iglesia que ama y da la bienvenida a todos. Somos una iglesia que reconoce y ame a todos. Somos una iglesia que ama y da la bienvenida a todos. Bienvenido una vez más a la casa del Señor. I want to welcome you once again to the house of the Lord. De la misma forma queremos dar la bienvenida a las personas que nos están escuchando por la radio, que nos están escuchando en nuestro podcast, en Apple y Spotify. We also want to welcome everyone that is listening through the radio, our podcast, Spotify and Apple. For those that are watching through the internet, aquellos que nos están mirando por el internet, también les damos la bienvenida. We also welcome you. And I'm excited today. Estoy emocionado hoy porque estamos terminando nuestra serie. We're ending our series, Limitless Life, Una Vida Sin Límites. And I know that God has been ministering to us. Y yo sé que Dios ha estado ministrando constantemente en nuestros corazones. But before we move forward, antes de continuar, podíamos irnos a la escritura de esta serie. Let's go to the scripture for this series. A powerful scripture. Una escritura poderosa. Josué 1, 8 del 8 al 9. Joshua 1, and we were reading from verse 8 all the way to verse 9. Vamos a leer juntos. And we're going to read together. And this is what the Bible says. Y eso es lo que la Biblia dice. Dice, recita siempre el libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Verse 9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. El verso 9 dice así. Dice, ya te lo he mandado. Te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. El título de la serie de hoy es Amor Sin Límites. And the title for today's session is Limitless Love. Cuando nosotros hablamos acerca de la vida de Josué, puedes ver el amor que él tuvo por la misión. When we talk about Joshua, when we talk about his life, you can see the love that he had for the mission. Pero el amor a su misión vino porque verdaderamente él amaba a Dios. But the reason why he was in love with the mission is because he truly loved God. Verdaderamente amó a Dios. Esa es la razón por la cual él tuvo éxito. Because he loved God, that was the reason why he was successful. You know, and we read, y leemos aquí, y te das cuenta de que Josué fue un general exitoso. And you read that Joshua was a general that was successful. When you read about Jericho, cuando lees acerca de los muros de Jericho, amén, que al comando de él y a la voz de Dios, when he was leading the army, and to the voice of God, those walls came down, esas murallas cayeron. También lees de que entraban y tomaban ciudades enteras. And you also read and you see that they will go into cities, and they will take cities, they will take countries for God, para el Señor, amén. También puedes ver, cuando estábamos, creo que fue la semana antepasada, I think two weeks ago, we were talking about, when Joshua prayed the prayer for the sun to stand still. Cuando Josué ora la oración, que comandaba al sol, para que el sol se detuviera. And as I was reading, a manera que yo estaba leyendo, when Joshua prayed the prayer, and when Joshua commanded the sun to stand still, cuando Josué le dijo al sol que se detuviera. See, they were winning. Ellos estaban ganando, amén. Ya tenían victoria. They had victory. But you see, he commanded the sun to stand still, because he wanted more. Le dijo al sol que se detuviera, porque quería más, amén. Quería que la victoria fuese más grande. He wanted the victory to be even greater. They were winning anyway. Ya estaban ganando de todas formas, amén. But it wasn't enough, pero no era lo suficiente, amén. Y puedes ver, cuando tú lees esto, when you read this, when you read everything that he did, cuando lees todo lo que él hizo, te das cuenta que verdaderamente escuchó el comando que Dios le dio. You realize that he truly paid attention to the commandment that the Lord told him. In Joshua 1, en Josué 1, 8, 8, recita siempre el libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. Amén. Y más adelante la Biblia dice, and then the Bible says, the Bible says that you will be successful. Y tendrás éxito, le dice el Señor. Dice, así prosperarás y tendrás éxito. And then the Bible says, then you will be prosperous and successful. So I just told you about his success. Te acabo de decir de su éxito. Josué tiene 24 libros. Joshua has 24 books, and everything is about success. Y todo habla acerca de un éxito rotundo que este hombre tuvo. En las cosas de Dios, on the things of God. Amen. Amen. Why? ¿Por qué? Because since the beginning, porque en el principio Dios le da una instrucción. God gave him an instruction. Amen. Meditate. Medita. Pon esto primero. Put this first. And then you will be prosperous. And then you will be successful. Entonces vas a prosperar y vas a tener éxito. Dice la palabra del Señor. Amen. Verdaderamente lo hizo. Truly he did it. You don't believe me? You can go and read Joshua. Si no me crees, puedes leer el libro de Josué. Pero no fue fácil para él. But it wasn't easy for him. He had opposition. Él tuvo oposición. Desde el principio, since the beginning, when he was younger, cuando él era joven, he believed that God was a powerful God, a mighty God. Él creyó desde el principio de que Dios era un Dios de poder, un Dios que merecía respeto, a God that deserved respect, a God that deserved glory, un Dios que merecía gloria. ¿Conoces la historia cuando regresan los espías? You know the story when the 12 spies came back. But Joshua, what Joshua said, lo que Josué dijo, fue diferente a lo que los otros 10 dijeron, was different than what the other 10 said. The other 10, what they were confessing, they were doubting, and they were challenging God's power. Lo que los otros 10 estaban diciendo, estaban dudando, y estaban retando el poder de Dios. But Joshua, from the beginning, since the beginning, pero Josué, desde el principio, él reconoció el poder de Dios. He acknowledged the power of God. And the more that he spoke about God's greatness, y entre más él hablaba acerca de la grandeza de Dios, sí, sí, hay gigantes allá. Yes, it's true, there are giants there, but God is greater, pero Dios es más grande. Yeah, 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 the situation looks impossible, but God is greater. La situación parece imposible, pero Dios es más grande. He was telling them who God was. Él les estaba diciendo a la gente quien era Dios. But people came against him, pero la gente vino en contra de él, a manera de callarlo, they silenced him. Amen. Do not talk about what's possible, no hables acerca de la posibilidad. We don't want to hear that, no queremos escuchar eso. But you see, you see, that didn't change him, eso no lo cambió a él, él permaneció, he remained. Amen. And so that's the reason why he led the most powerful army in the world. Y esa es la razón por la cual él fue el líder, el capitán, el general del ejército más poderoso que haya o que haya habido en toda la historia de la humanidad. El ejército del Señor. Amen. The army of the Lord. But it was, it was because he loved God. Era porque él amaba a Dios. Amaba su misión, amaba a Dios y después amó la misión. He loved God, therefore he loved the mission. You cannot love the mission first. No puedes amar la misión primero. Tienes primero que amar a Dios. You must love God first and understand that there are things that are going to come your way y tienes que entender que va a haber cosas que va a venir en contra de ti, en contra de ese amor para Dios against the love for God and against the word of God y en contra de la palabra de Dios and things are going to be said that would want to make you doubt of who he is. Y va a haber cosas que se van a decir que te van a hacer querer dudar de quien es Dios. But you see, God has great things for you and I. Dios tiene cosas grandes para ti y para mí. Amen. But you see, you see the story of Judas. Ves la historia de Judas. Ves la historia de Josué. And you see the story of Joshua. Two different endings. Dos finales completamente diferentes. Uno en condenación, one was condemned, amen, and the other one was victorious. En el otro, el otro fue un hombre de victoria. And it's so amazing y es algo tan maravilloso porque Judas caminó con el mismo Jesús because Judas walked with Jesus himself. And I don't need to tell you what he did because you already know. Y ya no necesito decirte porque tú ya lo sabes. Si, para Joshua, pero para Josué, amen, era prioridad su relación con Dios. What's his priority is his relationship with God. I can see him thinking my relationship with God is my number one focus. I know if I take care of that, not everything else will be taken care of. Puedo ver a Josué pensar y decir mi relación con Dios es mi prioridad. Si yo me encargo de eso, lo demás, lo demás se va a hacer, va a ser, va a estar bien si me encargo de lo principal que es mi relación con Dios. Are you with me? Estás conmigo? And now, because he loved God, he loved the mission, he loved people. Porque él amó primero a Dios, amó la misión, amó la gente también. Amen? See, this is a man that he could have had just a normal, regular life. Ese fue un hombre que pudo haber tenido una vida normal, una vida regular. Amen? But it was because he loved people that he did what he did. fue porque él amó la gente que hizo lo que tenía que hacer. Entendió su llamado. He understood his calling. He loved God's people. Él amó la gente de Dios. He loved his church, if you want to say it that way. Amó su iglesia, si esa forma lo quieres tú decir. See, God, since the beginning, it's always been about people. Desde el principio, Dios siempre se ha encargado de gente. A él, lo número uno para él es la gente. The number one thing for him is people. What he thinks about is people. Lo que él constantemente está pensando es gente. That's why he gave his life. Eso es por la razón por la cual él dio su vida. Por la gente. For people. Are you with me? So, if you truly love God, si tú verdaderamente amas a Dios, amas la misión, you love the mission and you love his people y amas la gente de Dios de la misma forma. Are you with me? ¿Estás conmigo? Imagínate vivir ese tipo de vida. Imagine to live that type of life. Amen. Josué, él no era el centro de su propio universo. Joshua, he wasn't the center of his own universe. He didn't matter. Él no le importaba él mismo. La misión era una de las cosas más importantes para él. His mission was one of the most important things for him. And his mission was to establish God's kingdom. Su misión era establecer el reino de Dios. I think that many times we as believers we have our perspective all messed up. A veces nosotros como creyentes tenemos nuestra perspectiva toda echada a perder porque a veces ya no estamos ya no queremos establecer el reino de los cielos. Many times we're not about the kingdom of heaven anymore. We are my kingdom. Soy ahora de mi reino. And nowadays you can see it y ahora lo ves con más razón en la política when we talk about politics. People are more worried about converting republicans to be republicans democrats to be democrats ¿Ves ahora la gente que se está concentrando más que los republicanos convertir más republicanos los demócratas convertir más demócratas? What about the kingdom y qué con el reino de los cielos? Qué con el reino de los cielos? What about the kingdom of heaven? My king has no blame. Mi rey no tiene ninguna falla. My king is perfect. Mi rey es perfecto. Amen. My king is not corrupt. Mi rey no tiene corrupción. Amen. Mi rey es el rey de reyes y señor de señores. My king is the king of king and the lord of lords. So let's not forget that we are about people. Que no se nos olvide que somos hemos sido puestos aquí para la gente la gente de Dios God's people to bring him to the kingdom of heaven para traerlos al reino de los cielos. Not the kingdom of republicans or the kingdom of democrats no al reino de los republicanos o al reino de los demócratas the kingdom of heaven el reino de los cielos. Amen. He gave his life for the kingdom of heaven. Él dio su vida por el reino de los cielos. Él dio a su hijo dio lo más precioso que tenía. He gave the most precious thing that he had. It was his son. Fue su hijo. Amen. So because I was his priority porque yo fui primero su prioridad ahora él es mi prioridad now he is my priority. Amen. And like Joshua y como Josué si nos encargamos primero de él if we take care of him first then everything else will be taken care of. Before you go home today antes de que te vayas a la casa hoy quiero que te vayas meditando I want you to leave this place thinking in Judas and Joshua. Quiero que te vayas aquí pensando en Josué y en Judas. Dos hombres de Dios to men of God but they both had two different endings. pero los dos tuvieron dos finales completamente diferentes. It's because one did what he was supposed to do and the other one didn't. Fue porque uno hizo lo que tenía que hacer y el otro no hizo lo que tenía que hacer. See many times it's not about it's not about the teacher. A veces no es el maestro. A veces gente dice many times people say you know I'm leaving the church because of the pastor me voy de la iglesia porque el pastor no esto el pastor no aquello pastor doesn't do this pastor doesn't do that see I'm not moved by that yo yo verdaderamente eso no me mueve no me conmueve porque Judas estuvo el mejor maestro que nadie puede haber tenido because Judas had the best teacher that anybody could ever have amen it's not him no es él es nuestro corazón many times it's our heart it's the life that we live es la vida que nosotros vivimos donde está el problema what the problem is are you mad doesn't know how you mad bro que bueno si estás enojado que bien porque quiere decir que hay convicción ahorita en tu vida el diablo no le gusta if you're mad right now that's good because that means that God is giving you conviction and the devil is not liking what you're hearing today amen pero quiero decirte algo but I want to tell you something nosotros queremos vivir una vida sin límites we want to live a limitless life you know we we want to be unstoppable queremos ser imparables Josué 1 8 Joshua 1 8 take that in your heart toma eso en tu corazón why things are not going the way I want to right now pastor porque las cosas no están ahorita de la forma que yo quiero pastor Josué 1 8 Joshua 1 8 amen why do I feel that my life is falling apart right now porque siento que mi vida se está desbonorando ahorita bueno Josué 1 8 Joshua 1 8 amen well how do I tap onto God's bets for my life de qué forma puedo yo accesar a lo mejor de Dios en mi vida Josué 1 8 Joshua 1 8 if you already forgot si ya te olvidó te lo voy a leer recita siempre el libro de la ley y medita en el de día y de noche cumple con cuidado todo lo que está escrito así prosperarás y tendrás éxito keep this book of the law always on your lips meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it then you will be prosperous and successful it is important that you keep this book on your heart and on your mind es importante que tú mantengas este libro en tu corazón y en tu mente because Satan is coming against you every single day porque Satanás se levanta en contra de ti todos los días every day he has a new plan for you cada día él tiene un nuevo plan para ti if you didn't stumble yesterday si no caíste el día de ayer don't worry there is today el día de hoy a lo mejor él te va a hacer caer or if you didn't if you didn't fail today si no te caíste hoy well there is tomorrow viene mañana every single day cada día amen Satanás quiere destruir tu vida y tus hijos Satan wants to destroy your life and your kids amen so that's why we have to stay busy es por eso que tenemos que estar ocupados meditando meditating on the word of the word of the Lord la palabra del Señor I'm not talking about religion no estoy hablando de religión I'm talking to you about connecting with God conéctate con Dios conéctate con el amor de Dios connect your life with God's love with God's mercy amen and I can't wait for you to tell me in the future what God is doing in your life because of today's preaching no puedo esperar en que tú me digas en el futuro lo que Dios está haciendo en tu vida porque el día de hoy el mensaje que Dios dio lo recibiste en tu corazón amen see the word of God what I'm saying right now lo que estoy diciendo ahorita what the spirit of the Lord is saying right now lo que el espíritu de Dios está diciendo ahorita doesn't benefit me no me beneficia a mí it benefits you te beneficia a ti amen it benefits me if I do it me beneficia a mí si yo lo hago if I keep the word of God in my life si yo mantengo la palabra de Dios todos los días en mi vida and understanding that there's going to be difficult times y entendiendo de que van a venir tiempos difíciles momentos difíciles but I will not throw in the towel pero no voy a tirar la toalla porque amo a Dios because I love God I love the mission amo la misión I love his people amo a su gente amo lo que el me ha mandado hacer I love what he has called me to do I love you I love you I love you Gracias por ver el video.